de aquí de aquí mira de aquí de aquí yo no yo soy yo soy ah hola a todos yo estoy aquí a este día yo voy a estar acá para el Christmas ahorita este lugar muy bonito el jardín esto ahorita a las 6 comparte muy bonito mucho gente aquí mira aquí mi amigo son de México yo no yo soy ah es que se les oye ah bueno si saludos aquí para gente allá saludos de México hola 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 pero si hablan español yo hablar un poco no mucho español inglés a ver dile algo ay ¿cómo te llamas? ¿qué tal? Ángela mucho gusto ¿sí? ¿sí? yo también vivo en la Ciudad de México yo también vivo en la Ciudad de México yo vivo aquí hay mucha playa la compañía hay mucha featured en la Ciudad de México quiero entrar en el Caballero a la Canina a la Canina a la Canina ¿no? yo veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!